Yo quisiera ver lo que siempre vi Cuando supe amar y también reír Pero ahora solo traten de vivir la fe No la tengo, la perdí de sufrir Quisiera vivir para recordar Recobrar la fe y mi libertad Cantaría sin cesar y sería tan feliz Que quisiera yo vivir sin soñar Tiempos felices que no, que no olvidaré Aquel amor, aquel amor que no, que no conservé Dios mi señor, devuélveme la fe No quiero morir sin poder probar Un nuevo vivir de felicidad Yo pretendo sin cesar Recobrar mi libertad Necesito despertar y amar Tiempo feliz que no, que no olvidaré Aquel amor, aquel amor que no, que no conservé Dios mi señor, devuélveme la fe Tiempo feliz que no, que no lo olvidaré Aquel amor, aquel amor que no, que no lo conservé Tiempo feliz que no, que no lo olvidaré Aquel amor, aquel amor que no, que no lo conservé Tiempo feliz que no, que no lo olvidaré Gracias.